Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Al, y como ya os comenté la semana pasada, os dije que si teníais alguna duda existencial, me la hicierais llegar. Pues bien, hoy procederemos a contestar el mayor número posible de preguntas. Empecemos. Gines Smiths pregunta, ¿Playground hasta dónde se lavan la cara los calvos? Afortunadamente, no soy calvo, pero si fuera Ben Kingsley, Bruce Willis, no sé, alguna persona calva, me lavaría la cara hasta las cejas, como todo el mundo. Gilles Dugfeld, Higemark pregunta, ¿Por qué los extraterrestres aterrizan siempre en Estados Unidos? Es una duda que me acongoja de antaño. Porque los extraterrestres siempre han creído en el sueño americano. Siempre han soñado con el sueño americano. Juan José Nava pregunta, ¿Por qué nos da por ir a la nevera cada cuarto de hora, si siempre hay lo mismo? Lugures, un poco de todo. Descart Zero nos plantea la siguiente incógnita. ¿Playground, por qué ya no me quiere ni me hace caso? Interesante pregunta, Descart. Primero de todo, si estás hablando de Playground, Playground te quiere, así que estás equivocado. Porque Playground quiere a todo el mundo y quiere que todo el mundo esté bien. Y segundo, si no estás hablando de Playground, y Playground es una interpelación para referirte a otra persona, pues deberías meditar, pararte un momento y decir, ¿Eh? ¿Qué está pasando? No te obsesiones. Si es necesario, date contra la pared. No. Stop. Se acabó. Así que no te obsesiones y disfruta de la vida. Familia, hasta aquí las preguntas de hoy. Si tenéis más dudas, más inquietudes que os perturben, no olvidéis comentarlas aquí abajo y os responderemos la próxima semana. Muchas gracias por todo y no cojáis caramelos de extraños. Recordadlo, es importante, es importante porque está muy de moda ofrecer caramelos. Así que nada. Y no habléis con desconocidos. Y no habléis con extraños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!